Mensaje para ti en este momento, en el aquí y ahora. Mensaje. Bueno, te dicen nuestros ángeles, llega la pasión, llega la comunicación, llega alguien con la decisión, te llegan proyectos, avances, en el que te reciban en un nuevo trabajo, o tengas como oportunidades de ventas, oportunidades que te llegue más dinero, en el que avances con la decisión, en el que realices las cosas con cariñito, con amor. Vas a estar viendo como señales algún pantalón que lleva así como cuadritos o cuadritos de colores, o que esté surcido o cocido con pedacitos así para que se vea así como muy colorido, o algún payasito que lleve esa sensación, ese, ese.